¡Hola! Soy Raquel, bienvenidas y bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo una colaboración con Morado Crafts y es que yo había visto algunos vídeos de otras compañeras que han presentado sus productos y me apetecía un montón probarlos. Sabéis que en el mundo del scrap vamos a modas como en todos los sectores y últimamente estamos viendo cada vez que para una mayor durabilidad y una mejor presentación de nuestros proyectos se está usando tanto la tela de encuadernar como las ecopieles. Las ecopieles son el último como la última moda, que la verdad es que el resultado que se obtienen en los trabajos es increíble. Una terminación fabulosa, muy elegante, aunque también le podemos dar otro tipo de aspecto en función de los papeles de la colección, de las terminaciones, pero si cosemos, si entintamos, si ponemos doradito, ya sabéis que nos encanta. Entonces me apetecía mucho probar estos productos y una ventaja que yo le he visto es que no se ciñe al tamaño típico de 35 por 50 o de 30 por 50, sino que tienen, si quieres, en pedazos más grandes, con lo cual ahorras en el precio. Luego también me habían hablado de su cola, cola blanca para papel, para encuadernar, también para la ecopiel, que tiene mucha fama, que yo la quería probar. Ya sabéis que aquí probamos siempre un montón de pegamentos, porque yo uso normalmente, usaba mucho mucho el Taki. Lo que pasa es que el Taki que tiene, pues que se extiende bastante mal, aunque pega divinamente, pero para aplicarlo, sobre todo en trabajos grandes, cuesta muchísimo. Entonces, cola blanca que me recomiendan, que una de las suscriptoras me la recomendó, y pues dije, voy a probarla, así que se la pedí. Y también uso bastante nubo, pero el nubo lo usas más en filitos y en cosas pequeñitas que para toda una página. Total, que me ha mandado este pegamento de medio kilo y también unos colgajitos para poner en un lomo o similar, que ya usaré pronto en el canal. Y además, pues yo me compré unas cuantas ecopieles y ya me mandó otras tantas y telas de encuadernar. Entonces, os enseño. Una de las cosas que me ha gustado mucho es que tiene muchas telas de encuadernar con diseño, con lo cual le podemos dar a nuestros trabajos una terminación súper bonita. Yo me pedí esta con florecitas rosas, que es bastante fina, se va a trabajar súper bien. Esto es súper resistente, la tela no tiene por qué ser gorda para funcionar, ni mucho menos. Y es muy delicada, tanto para proyectos de bebé como para proyectos así femeninos. La veo súper bonita, los tonos son en rosa y un marrón topo o por ahí, con un traje muy chiquitito de los capulitos de rosa, monísima. Y el trozo tiene una medida de 32 centímetros por un ancho, ese sería el alto, pues tiene como 70 o por ahí, 70 más, 75 casi. O sea, que tienes para un proyecto bien armado, un diario envuelto. De aquí nos sale más de un álbum también, si es pequeñito. O sea, que creo que le podemos dar bastante uso y también para elementos del interior del álbum. Esta creo que la usaré en el primer álbum de colaboración que voy a hacer con ella. Vale. Y luego también me mandó cuatro ecopieles, esta en rosa bebé, muy delicada, y hace conjunto perfecto con la tela, blanca, y lo bueno que tiene la ecopiel, sabéis que se puede limpiar perfectamente, con lo cual no hay problema de usar blancos en el scrap, sabéis que a mí me cuesta bastante. Luego este verde mar y este azul turquesa. Bueno, no sé si los colores, los nombres que estoy poniendo son los que tienen en la página, pero así los veo yo y os lo cuento. Muy bonitos los dos, la ecopiel es bastante, tiene una cara más clarita, esta sería la parte más viva, la del color, y tienen un tamaño bastante bueno también, aunque sí que ya os digo que podéis comprar pedazos más grandes. Esta es de 35, casi 36, por 70. Muy bien. Vale. Está la verde, la azul, y luego además, voy a quitar esto un poquito, dos telas de encuadernar, una en color verde. Este verde lo usaba bastantes veces porque me gusta mucho. Creo que le va a un montón de colecciones, tanto para ser complementario como para ser opuesto. Es un tono muy bonito, creo que lo llaman verde tormenta o parecido, pero bueno, os dejaré el enlace de todos los productos en la cajita de descripción, junto con el nombre de la tienda, que bueno, supongo que a lo mejor lo conocéis, pero yo sabéis que normalmente no traigo los nombres de las tiendas, a no ser que sea como es una colaboración. Y esta es un, veis, tiene un aspecto así como un poquito rústico y también son súper grandes. A ver, esto tiene, si lo pongo en doble para poder ayudarme, tiene aproximadamente unos, pues más de un metro, uno diez, de ancho, por un alto de cincuenta. O sea que súper bien. Tenemos aquí para varios proyectos, estas son muy económicas y la verdad es que el efecto de los trabajos es súper chulo. Así que nada, os animo a que visitéis la tienda de Rosa, Morado Crafts. Si la visitáis y algo os gusta, me lo contáis, que quiero saberlo. Yo también compraré más ahí en esa tienda porque me ha gustado muchísimo. Ya habéis dicho, estoy haciendo un lío con tanto trozo, pero es que son gigantescos, como podéis ver. O sea que tenemos aquí para varios proyectos. Así que nada, esto lo subo hoy domingo y mañana, creo, pasado, creo que mañana, el martes, os subo el siguiente vídeo del tutorial del tutorial de que estamos haciendo con Mitopía. Y a lo largo del fin, creo que el fin de semana que viene, creo que os podéis subir ya un primer álbum con estos materiales. a ver qué se me ocurre y con qué papeles. Lo mismo os pongo por comunidad a ver cuál os apetece y me echáis un cable. Y a veces estoy siempre yo echando aquí lo que yo quiero y también podéis participar y decirme qué os apetece. Pues nada, muchas gracias y hasta muy muy pronto. Adiós. Adiós.